El Reino Unido se prepara para más inundaciones y vientos huracanados después de que la tormenta Bella azotara anoche a varias regiones al sur del país. Las advertencias incluyen dos avisos de inundación en la región de Northampton Shire, 88 en Inglaterra, 6 en Gales y 12 en Escocia. En la noche del sábado los vientos superaron los 106 kilómetros por hora y las lluvias causaban cuantiosos daños. Todo el mundo se unió para colaborar desde la noche hasta las 6 de la mañana. Los residentes salieron para ayudar, traer y colocar sacos de arena. La tormenta Bella llega después de varios días de clima húmedo severo en partes del sur y este de Inglaterra, provocando la evacuación de más de 1.300 hogares cerca de Belfort durante la Navidad. Por favor, no nos hagamos los héroes y sigan las directrices de las autoridades. No actúen por su cuenta ni hagan nada que no esté autorizado. Además, les recuerdo que el COVID nos ha ido. Las cifras de contagios siguen siendo altas. Además del rescate de varios conductores que se vieron arrollados por el agua, varios trenes al sureste del país han sufrido interrupciones y muchos vecinos han tenido que ser realojados.